¡Suscríbete al canal! 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 En contra al viento, sí, porque con el viento, el viento mueve las partículas y por lo tanto como se mueven las partículas se mueve con el viento, por lo tanto hay que ir corriendo en contra. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya vemos un perro que está afectado? Principalmente la gente, o sea, lo que se recomienda a algunos doctores es bañarlo con agua con bicarbonato ya para bajar un poco el tema del gas. ¿Ya? Actualmente hay algunas clínicas que los pueden buscar en Facebook, están otorgando de forma gratuita servicio y atención a los perros callejeros que han tenido algún accidente, alguna herida ya o han estado a afecto de estas manifestaciones. ¿Ya? Entonces, súper bueno que se averigüen en su comuna cuáles son las clínicas que pueden estar otorgando estos beneficios. Alice, en el caso puntual que me llamaba la atención, te mencionaba, de los callejeritos, pero tal vez ellos de alguna manera, porque han sido más maltratados, están un poco más acostumbrados al rigor de la vida. En cambio, el perro de casa, que es el más regarón, a lo mejor a ellos sí los afecta de una manera muy distinta todo este ruido. No sé, por ejemplo, si pasa una marcha frente a tu casa, el perro no se va a volver loco gritando. ¿Y qué le va a pasar después? Bueno, oradrando, perdón, no gritando. Ya, eso es lo que estábamos hablando un poco del cuadro de estrés, ¿ya? Y eso hay que ir tratando de disminuirlo. Una de las recomendaciones que entrega, por ejemplo, los etólogos clínicos a nivel nacional, es que usted no trate de ir a esta revuelta social, ¿cierto?, con su mascota. Ni con gatos, ni con perros, porque todos los olores, todos los ruidos, todas las cosas visuales van a alterar en su comportamiento porque no es lo que ellos habitúan ver. Entonces hay que tratar de no salir con las mascotas a este tipo de, yo sé que hay manifestaciones que son súper tranquilas. No estoy en contra de eso, solamente estoy en contra de que lleven a los animales porque los podemos involucrar o presentar en una situación que ellos no están acostumbrados a provocar el estrés. Ya, entonces, punto uno, no sacarlo de la casa. Punto dos, hemos hablado también de que las mascotas necesitan al menos 45 minutos de darse una vueltecita, ¿verdad?, de que la gente sale a trotar de repente en la noche. Eso se ha visto mucho más, especialmente en los animales que viven en departamento. Como están acotados al espacio, la señora o el caballero sale en la noche a darse su paseo con el perrito. Pero, sin embargo, en estos momentos, por el toque de queda, o a lo mejor porque llegamos tarde a la casa, ¿verdad?, no va a ser posible. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que hagamos juegos dentro de la casa. Escondámosles comiditas o cositas ricas en la casa y que ellos vayan estimulándose con el olor y hagan esto de las búsquedas. Entonces, los mantenemos entretenidos dentro de su espacio y tratamos de tener ese tiempo recreativo que, en vez de salir hacia afuera, lo tenemos dentro de la casa. Es también para que ellos puedan liberar su energía porque todos necesitamos en algún momento del día, cuando estamos en cama, por ejemplo, enfermo, siempre uno necesita también salir, estirar el cuerpo. Y eso es una necesidad de los animales también, por lo cual, esa es la recomendación de que puedan hacer la mayor cantidad de ejercicio o de moverse dentro de la casa, ¿no? Sí, enriquecimiento ambiental. Yo siempre les comento de los juguetes, tener varios juguetes, unos cinco tipos de juguetes. Un día quitamos dos, los dejamos con tres, ¿verdad? Después cambiamos todos los otros tres, los escondemos, vamos reponiendo los juguetes que están rotos, ¿ya? Pero lo más importante es que en estos momentos necesitamos recrear un tiempo a estos animales que ya no van a salir a dar su vuelta, ¿ya? Es súper necesario de que ellos también estén recreados estos 45 minutos, incluso puede ser más, ¿ya? Y otra cosa es que aumentamos el vínculo humano-animal de su mismo propietario, del mismo papá, ¿verdad? En que aumente su vínculo y ellos también necesitan esa conexión con el papá o la mamá, ¿ya? Entonces, es súper bueno esto, veámosle el lado positivo, ¿ya? A lo mejor no va a poder salir a las 10 de la noche a dar su vuelta, ¿verdad? Pero sí va a poder jugar más en la casa con los niños, ¿cierto? Todos preocupados, esconderle la pelota o dejarla en algún lugar donde la tenga que sacar ya. Igual que los gatitos, jugar más con estos ratones que uno los toma con los hilitos, ¿verdad? Con el láser de repente que les gusta, acariciarle un poco más, que ronronee, ¿cierto? Pero buscar todas estas cosas entretenidas para que ellos no entren también en estrés en la casa. Porque esto yo tengo entendido que la alerta de alarma es por 15 días y después se ve una petición por 15 días más. Entonces, al parecer todavía nos toca tiempo. Alicia, como tú mencionas, no se sabe cuánto dura esta situación de estado de excepción. Lo que nos lleva justamente de repente más a preocuparnos nosotros mismos y nuestra propia atención y tal vez dejar un poco de lado a los cachupines o a los bicifuses. Pero, ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando ya alerzamos, oye, también son parte de la familia y también están de alguna manera complicados, ¿cómo nos damos cuenta que el perro o el grato está estresado? El producto de estas situaciones anormales que estamos viviendo. Bueno, hay animales que demuestran su... Bueno, el propietario generalmente se da cuenta de que algo está pasando. Está más decaído, de repente camina mucho más, se acicala menos. Los felinos tienden a acicalarse menos. Los perros se aumentan el acicalamiento. ¿Ya? Incluso cuando... ¿Qué es acicalar? Que se lamen. Ya se peinan ellos mismos. ¿Ya? El felino disminuye, el canino aumenta. ¿El perro se pone más vanigoso cuando está estresado? No, no, no. No es un acicalamiento con el fin de vanidoso, sino de que se lamen mucho más. Es como un auto cariño. Los perros no es que no se lamen, ya, pero de repente hay ciertas conductas que uno dice, no, algo está pasando. Por ejemplo, cuando tenemos... Me han llegado a la consulta Pudul, que el típico caso de la señora que tenía un Pudul y no trabajaba y siempre estaba con el bebé, ¿ya? Y se fue a trabajar y dejó al perrito en la casa todo el día solo. Por ejemplo, ese perrito ha llegado a consulta en donde ya tienen una zona alopésica, eso quiere decir que no tiene pelito, ya, no tienen pelo en las manitos y está todo el pelo entre medio de los dientes, ¿ya? Porque donde se lamen, se tiran, tienden a sacarse todo el pelo. ¿Eso es estrés? Eso es estrés, puede ser estrés. También puede ser por dolor. Cuando tienen espigas en los deditos y duelen, ya, también se pueden lamer por dolor. Alicia, ¿se podría, estoy especulando, suponiendo, porque no tengo ninguna base para decir lo que voy a decir, que de alguna manera, en el caso del perro, al lamerse frecuentemente más de lo normal, ¿es una forma de hacerse cariño como para tranquilizarse? No, es una conducta de estrés. ¿Por eso? No es como, así como, no, me siento mal y yo me... No, no tiene que ver... ¿No es como un auto consuelo? No, no es algo, no. No, no, no es así como, ¿sabes que me siento solo y me voy a auto lamer como para no sentirme más solo? No, eso tiene que ser conducta. Acuérdense que nosotros los animales no vemos síntomas. Yo no le puedo decir al perro, ¿te sientes mal? ¿Te sientes triste? No, yo solamente veo signología. Y por eso necesitamos a los médicos veterinarios para que la signología que presenta el animal la interprete el médico veterinario. Alicia, estos perritos que estábamos viendo en imágenes que se meten al medio de la manifestación a correr detrás de las personas. Ahí estamos viendo las imágenes. Me recuerda un poco a algo que veo yo comúnmente en los perritos en la calle. Que son los perros, por ejemplo, cuando uno pasa en auto y empiezan a tratar de morder las ruedas y salen detrás de los autos, pero no es detrás de uno, es de todos los que van pasando por la calle, ¿cierto? Como que se adueñan del espacio. Pero ese acto de los perritos en la calle, ahora lo estamos viendo detrás del guanaco o corriendo para allá, de los manifestantes, ¿cierto? Para allá y para acá. Pero ese perrito tratando de morder la rueda, los neumáticos o a todas las bicicletas cuando pasan, ¿eso también tiene que ver con el estrés? Sí, puede ser también por el estrés. Ahora si ustedes me preguntan explícitamente por qué el perro le muerde la llanta, el neumático y todo, probablemente porque el movimiento nomás, pero soy súper honesta en que no tengo una respuesta acertada y cuando lo hemos conversado entre los mismos veterinarios es porque lo hace nomás el perro, pero no es porque, no sé, porque le duele la cabeza, le duele el oído y no. De repente tienen conductas que lo hacen, así como cuando los niños de repente se muerden el pelo. Mi hija vive ahora, no sé por qué vive con el pelo en la boca. Es como esa conducta que tienen, o de repente muerden el lápice o las uñas, que los niños se comen las uñas o la gente adulta también. No lo debería hacer, es una mala conducta, ¿cierto? Pero tienen conocimiento. Claro. ¿Sabes que tengo casi un par de amigos conocidos en Villaregre que se enteran habitualmente cerca de la iglesia, pero estos tienen por deporte el perseguir neumáticos? Sí. Lo único que hacen es pararse al lado y como que te miran, a este sí, a este no, a este sí, a este lo vamos a joder un poco. Y se tiran al lado, a este lado y después se dan la vuelta como felices. Es como un juguete para ellos. Sí, ahí... Y ahí, perdón, y ahí de repente le pido prudencia a los otros conductores. Porque hay gente que va a tratar de no hacerles daño a los perros. Afortunadamente en Villaregre, hasta donde yo sé, no les ha ocurrido nada aún. Espero que no les pase nada. Y todo el mundo pasa con cuidado como ya los conocemos. Claro. Pero hay gente que de repente no le importa nada. Le importa un carajo y le echan encima del auto, encima a estos pobres animales que... Sí, yo les iba a comentar también de que tuvieran cuidado porque de repente la gente dice, no, mira, si te va a morder, tú acelera nomás. ¿Ya? Y yo digo, ¿qué pasa si el perro se atraviesa o de repente vienen las mamás y los hijos vienen después? ¿Ya? Entonces, hoy yo la verdad bajo la velocidad. Si ustedes me preguntan, ¿qué hago yo? Yo bajo la velocidad y yo sé que me están ladrando, me ladran, me ladran y voy avanzando súper piola con la... Claro, con la misma velocidad y tranquilo. Sí, súper piola. Porque si uno acelera lo puede pillar desde el niño del perrito, obvio. Y aparte que de repente, si es que muerde, porque también pasa que muerda, se le pueden enganchar los colmillos y empieza a dar vueltas junto con el neumático, entonces es terrible. Yo me paso esas cosas por la cabeza, entonces bajo la velocidad, dejo que ladre, que ladre, que ladre y ya cuando se va, yo ya vuelvo a mi velocidad normal. Pero por favor, conductores, yo también me sumo a esto, tengamos paciencia con estos animales porque la verdad es que de repente tienen esa conducta, pero seamos precavidos porque recuerde que si usted atropella, tiene que bajarse del auto y darle al menos un salvataje o llevarlo a una consulta municipal, no lo puede dejar retirado. Que baje la velocidad en esas ocasiones, ¿cierto? Sí. Sabes lo que he hecho y con harto cuidado en todo caso, viendo que no vengas a otro vehículo de repente porque afortunadamente en la vida solamente he tenido la gracia de pegarle un perro con un vehículo una sola vez, afortunadamente no le pasó a mayores porque también soy por el igual que mucha gente. Lo que hago como forma de espantarlos es... No, no, todo bien, es que le hice una señal, le dice que se tapara el micrófono para escucharla. Lo que hago de repente, pero mirando con mucho cuidado de que no venga otro vehículo para que lo falle a atropellar, bajo la ventanilla, y he dejado mi pobre cacharro medio abollado ya. ¡A la casa, caramba! Y de repente, el perro se asusta y sale de la calle. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque me da miedo que de repente venga alguien que no le importe y le eche el auto encima. O sea, tratando ya, cálmate, hálate para la casa. De repente, algunos se han ido. Otras veces me quedan mirando y me dan mucho y me he hecho. Sí, eso pasa también. Sí, eso tiene que ver netamente con el carácter de cada animal. Por eso nosotros conversábamos que de repente hay animales que lamentablemente los tiran a la calle, los abandonan por un cambio de conducta etológica, y lo que hemos mencionado hoy en día es que eso se puede cambiar con un tratamiento etológico en base a un médico veterinario que se dedica a la etología clínica, ya que como el comportamiento de los animales y un adiestramiento canino, ya que el adiestramiento es para que siga órdenes básicas. Tienen que asesorarse con un médico veterinario. También quería dar otro dato. En todo esto que está pasando, el aumento de estrés, el aumento de ruido en las calles, tratemos de no automedicar, ya, porque así como pasa en el año nuevo, automedican con fármacos que son tranquilizantes, pero tienen que tener mucho ojo, no por los RAM, ya, que es la reacción adversa al medicamento, los vómitos, la cefalea, qué sé yo, tiene que ver netamente con que el animal escucha, siente, pero no se puede mover. Está tranquilo, pero eso no significa que haya perdido la conciencia. No es una anestesia. Entonces el perrito, por ejemplo, si usted va a gritarlo, ni Dios lo quiera, lo tranquiliza, después lo patea porque le está molestando por donde pasa, todo eso lo van sintiendo. Entonces eso aumenta su frecuencia cardíaca y es mucho peor. Así que yo recomiendo a la gente que no lo automedique, porque de repente tenemos perritos que son súper estresados, entonces con un poquito de ruido ya empiezan a correr dentro de la casa y la gente dice, chuta, ya partió los cacerolazos y mi perro va a empezar a dar vueltas como loco, entonces démosle una gotita, démosle unas dos pastillitas, ya. No, no haga eso, porque si usted lo hace, entonces usted tiene que acompañar a esa mascota. Hay que darle tranquilidad a los animales, hay que darle seguridad. Si un animal está muy estresado, usted conserve la calma y que su animal sepa porque lo va a mirar a usted, igual que los niños. Si usted se altera, ellos se alteran también. Si usted grita, ellos también van a gritar, lo que pasa más o menos en estas disturbias sociales. Entonces usted tiene que estar tranquilo y si él grita, usted no le puede decir, ay, mi niñito, no lo haga, porque más aumenta el estrés. Usted se tiene que quedar estoico, tranquilo y entregarle seguridad a su mascota. No aumentar el nivel de ansiedad que ellos ya presentan. Entonces eso con los medicamentos, yo soy súper cuidadosa con eso. Y si en algún momento le quiere dar, por favor vaya a un médico veterinario que le recomente, le comente qué es lo que puede ser, de acuerdo al caso clínico y ahí prosiga de acuerdo en lo que dice el médico veterinario. O sea, por hacerla mejor estaríamos embarrados. De repente sí. De repente llegan animales con automedicación ya y que son gravísimas. Gatos con paracetamol, que eso es gravísimo. Entonces ya no es mucho lo que tengo que hacer, eso es hospitalización. Entonces yo entiendo que de repente uno, por hacerla mejor, la hace peor. Pero no cuesta nada de repente ir donde un médico, a los médicos veterinarios municipales. Por último, para una orientación, porque igual la atención que nosotros es súper básica. No tenemos, por ejemplo, ecografía ni para sacar radiografía, pero sí la gente se va súper contenta y eso quería destacarlo, que hoy en día la gente está entendiendo qué son las unidades básicas y que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible dentro de los pocos recursos que tenemos. A medida que va pasando el tiempo, vamos a tener más recursos y eso es lo que todos queremos, ¿ya? Pero hoy en día me siento súper contenta por la buena llegada, la buena disposición que ha tenido la sociedad frente a esto y que vayan entendiendo que pueden hacer al menos una consulta básica y una orientación. Alicia, respecto justamente a los cuadros de estrés que pueden estar sufriendo, básicamente ya en este caso los perros y gatos más de lado cercano a Talca, ¿ustedes por casualidad tienen algún teléfono como de emergencia veterinaria o de información que hacer en casos? No sé, por ejemplo, lo que tú mencionabas recién, el perro está alterado, ¿le puedo dar o no le puedo dar un medicamento? ¿Hay algún teléfono guía? ¿No, así como un fono salud? Una cosa así. Ya, no, no hay un fono salud veterinario, ¿ya? Lo que sí están las veterinarias municipales, si tienen número pueden llamar, consultar al médico, ¿verdad? Al menos cuando a mí me han llamado doy algunas directrices de qué es lo que puede ser, cómo conservar la calma, así como tipo 911, pero claro, con cada veterinaria municipal. Ahora, emergencias, eso es después, en la tarde ya, siempre las cosas ocurren en la tarde-noche. Y ahí ya no están el horario de la veterinaria municipal, ahí tendría que ser algo particular, al menos para darle un primer salvataje mientras puede orientarse en otra parte. Pero consulten. Perdona, como esto ha sido algo recurrente en los últimos siete días, durante horario de trabajo ustedes, ¿podrían, por último, preguntar, me podría comunicar con algún médico veterinario, decirte, oiga, tengo tal medicamento, ¿y tal? Podría ser, podría ser. Eso depende del criterio de cada médico veterinario, ¿ya? Yo de repente lo hago, cuando ya han tenido algunas crisis los animales y la gente está preparada y hay gente súper responsable y sabe que el animal siempre tiene gastritis, ¿ya? Entonces, de repente me dicen, doctora, sabe que mi perrito no tuvo gastritis porque sé que comió tal cosa. Ya, haga esto mientras me lo trae. O usted se tranquila, tómenlo de tal forma y me lo trae para hacer alguna revisión y yo le doy la orden para una ecografía. ¿Dónde sería eso, Alicia? Porque usted atiende, por supuesto, como médico veterinario en la comuna de Maule, toda la comunidad se acerca a usted, ¿en qué horarios? Y destaquemos una vez más, los días de atención para los felinos y para los canes. Sí, ya. Lunes se atiende felinos de 8.30 a 1. Le doy la preferencia a los felinos el día lunes porque hay algunos que han sido 100% indoor y nunca han tenido el contacto con un perro, ¿ya? Entonces se entrezan mucho. Entonces el lunes los dejo para felinos, sin embargo, cuando me llegan perritos los atiendo en la última hora. De 12 a 1 atiendo perritos y en la tarde pueden pedir hora, ¿ya? Porque a veces hago charla y si no atiendo con hora. Martes, miércoles y jueves canino. Todo por orden de llegada. Perfecto. Queremos agradecerte, Alicia Valdés, por haber estado con nosotros un viernes más. Ya llegamos casi un año, ¿eh? Porque... A ver. Sí, 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 sí. Porque... Bueno, sí, la primera entrevista la hicieron como en diciembre vos, sí. Sí, por el tema de los perritos. Estamos a un año de estar participando aquí, ¿sí? Mira, qué bonito. Vamos a celebrarlo en grande. Eso podríamos hacer. Hay que ir preparando la torta para el primer año de Alicia acá. Sí, precisamente. Antes nos acordamos al aire porque precisamente fue Camila contigo a una veterinaria, ¿cierto? Sí, a la consulta de Maule. A la consulta de Maule. A preguntar por estos los fuegos artificiales. Ahí nos conocimos con la cama. Que se acercaba a fin de año, ya eso, en diciembre. Así que nos estamos acercando a la fecha, vamos a celebrarlo, ya que... No hay problema. Le mandamos el mensaje a Camila que nos está viendo. Vamos a celebrarlo, Cami. Estamos todos invitados, muchachos, para el año que vamos a hacer fritos juntos. Pero hagamos una vaquita, ¿no? ¿Vamos a hacer alguna vaquita? Sí, al palo. Ya me apoyo. Eso nunca he entendido, cómo los doctores pueden comerse pacientes. Siste la talla, ¿no? No, no, pero... Yo tengo un amigo que seco con el asado y también es veterinario. No, yo no soy vegetariana, ya yo... Bueno, tampoco como tanto, pero no, yo como de todo. Mira, qué bien. Ya, vamos a... Sí, no soy regodiona. Así que lo que tengas... A hacer esa celebración. Será vaquita, entonces. Qué bonito, ¿ah? Vamos a celebrar, por supuesto. ¿Un cordero? ¿Un cordero? ¿Un cordero? Sí, un cordero. No. ¿Por qué no? Un rico el cordero. No, rico el cordero. Me da pedido. Un corte americano también podría ser. Bueno, pero... Sí, pues lo pensamos. ...en el momento preciso. Yo me anoto, yo me anoto. Yo también. Vamos a hacer una vaquita, entonces, para ir al asado. Muchas gracias, Alicia. Un gran saludo para todas las personas que nos están viendo y que también toman estas recomendaciones como propias, porque yo creo que la gran mayoría tenemos mascotas en nuestra casa, así que siempre es bueno tener semanalmente tus recomendaciones. Sí, yo puedo mandar un saludo. Sí, puede, por supuesto. Ya al colega Ricardo Valdés, que siempre me molesta, que siempre nos apoya, siempre un me gusta y me dice, siempre me olvidás. Así que ya al Ricardo y a Iván Figueroa. Ricardo, Ricardo e Iván. Un gran saludo para ellos. Y a la Tavi, por la secretaria. Ay, a la Tavi, también. A la Tavi. A la Tavi. Un gran beso para ella. Nosotros vamos a una pausa comercial. Yo también le quiero mandar un saludo a una persona. Ya, pues dale, dale. Yo te doy feliz. A Carol Terce. Pero, de esta forma, nos vamos a una pausa comercial y volvemos aquí a Más Positivo. Esto es Canal 30. Gracias. 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 Gracias.